El pasado martes dieron inicio a los trabajos de construcción del bulevar recreativo La Sabana. Ayer se empezó con la primera etapa que consiste en la eliminación de árboles ubicados en los alrededores de la Plaza de Deportes, que posteriormente serán sustituidos con especies nativas. Y de acuerdo al diseño que se hizo de la obra gris, estos árboles iban a quedar en medio de estas obras. Y pues mucha gente ha querido o ha manifestado que es adecuada la parte verde con la obra gris, pero lamentablemente esta especie específicamente de árbol tiene una particularidad que sus raíces son muy superficiales y son muy agresivas a la hora de crecer. Entonces esto nos iba a generar que en algún momento las raíces fueran a dañar, digamos, el adoquinado que se va a colocar ahí. A pesar de que se hizo todo un análisis y de la posibilidad de dejarlos, fue bastante difícil, entonces se optó por la eliminación y la sustitución con otro tipo de especies. Las especies de árboles que serán plantadas posteriormente son 65 árboles de especies nativas, como vainillo, damas, corteza amarillo, guayaba de mono, jícaro, almendro de río, abejoncillo, aceituno, cascarillo, carao, cena papillosa, iguano y hombre grande. Todos árboles con altura mayor a 1.5 metros y poco invasivos con las obras que se van a construir. Entonces básicamente lo que estamos haciendo ahora en la primera etapa es cortar todos los árboles, darles el manejo correspondiente, los residuos que esto genera, y posteriormente a esto va a venir la compañera Natalia con un bajo para sacar el sistema radical y dejar listo el sitio para que ya la empresa a la cual le adjudicaron el trabajo empiece sus labores. Entonces, luego nosotros entraríamos ya en la última parte del proyecto nuevamente, cuando ya la obra gris esté concluida, a sustituir los árboles, colocando, son más de 60 árboles que se van a estar sembrando en toda la zona, y entonces esa sería la última etapa del proyecto. Tanto la Municipalidad como el Departamento de Gestión Ambiental han solicitado comprensión, pues es conocido que el Ramonense intenta proteger los árboles que llevan años plantados en espacios públicos como las plazas de deportes y el parque, lo que ha provocado que esta mañana funcionarios que están trabajando en la corta de árboles hayan sido incluso insultados. Sí, como te decía antes, es lamentable, bueno, hoy en la mañana que pasé a supervisar poco los trabajos, que los compañeros me digan que han recibido muchos insultos y madrazos, como decimos, ¿verdad? Y pues ellos están haciendo su labor, ellos se les asignó eso, el trabajo o el proyecto es para mejorar el lugar, no para empeorarlo, y entonces pedirle a la ciudadanía que sean un poco más comprensivos en eso. Y si usted desea conocer más sobre este proyecto, tenga en cuenta que puede acercarse con comodidad hasta las oficinas del Departamento de Gestión Ambiental y evacuar sus dudas. Que si no conocen del proyecto, la Municipalidad tiene sus puertas abiertas, la Oficina de Gestión Ambiental tiene sus puertas abiertas para que vengan y se enteren de cuál es el proyecto. Nosotros aquí tenemos, como lo dije en las redes sociales, la documentación que consideren, aquí les puedo enseñar la orden de compra que ya se giró para la empresa que nos va a dotar de los árboles para la reubicación, para que la gente vea que no es que estamos hablando o tratando de cubrir el tema de los trabajos que están haciendo con información errónea o que no es cierta, sino que aquí tenemos los documentos donde está que la Municipalidad ya adquirió esos árboles y que nada más tenemos que ir a recogerlos al vivero para venir a sembrarlos. Y pedirles a la ciudadanía de comprensión, como les digo, uno sabe y a veces es difícil, eliminar un árbol que tiene mucho tiempo de estar ahí, pero hay ocasiones en que se requiere hacer esto para mejorar la condición de algunos sitios. Algunos de los vecinos han visto en esta corta de árboles una erradicación también de los indigentes y personas que llegan a consumir alcohol y drogas en este sector. Hoy hablaba precisamente con un vecino de la zona y me decía del problema que ellos tienen con las drogas ahí, esos árboles se sembraron muy juntos, hicieron todo un área muy sombreada y por el tamaño que tenían generaba mucha oscuridad y eso ha venido siendo aprovechado por indigentes, por personas con problemas de alcoholismo, por drogadictos para ir a utilizar y hacer sus cosas ahí. Entonces, pues no es justificar el que tenga que cortarse, pero la idea con el proyecto que se tiene es mejorar la condición del sitio y que sea más seguro para la población, para los vecinos y para la población que vaya a hacer uso de las instalaciones. El proyecto de la construcción del boulevard consiste en colocar un espacio recreativo, zonas peatonales, rampas de acceso, una pista de atletismo y ampliación de aceras.